Aquí está señores Aquí no me dice No me atreve Bueno señores, cuento del páramo Aquí señores, miren Está aquí en zona de combate, esta zona es de tiempo limitado O sea, no me refiero a la zona sino a esta Que es Zombieland Esta por lo que dicen La van a quitar, así que vamos a jugarla Vamos a probarla No la había probado, eh Estaba farmeando muchos puntos Zombieland Muchos Zombies recibes 500% Más de daño Y los Zombies, los Zombies son más lentos Pero pueden revivir Daño contra los Zombies 100% O sea, les hago más daño pero también yo recibo Un chingo Hay unas puas ahí todas raras Así que esta madre está bien Hardcore por lo que se ve Bajo el tiro A lo mejor el tiro con ese clon No mames, güey También hay También hay demonios, güey También hay, también hay chingos de demonios, güey Te matan de un golpe, güey A la mierda, güey No mames, güey No mames, aquí está una farmeada Entonces, ¿dónde, dónde, dónde, dónde es delitz, güey? No, entonces, aquí está bien Hardcore, güey Esta zona, esta zona Entonces, esta zona debe estar trollísima, güey No mames, güey El peor es que los demonios no son Zombies, güey Pero los cuentan igual Eso sí, aquí se mueran a lo pendejo O sea, eso sí Esta zona lo que es O que es O que es O que es para parmear si está, güey No, está imposible Superar esta madre, güey Esta madre está re difícil, güey Básicamente aquí no más Es puro de puro pinche spameo, güey No mames No mames No mames, güey De un golpe, güey Cagué Ahí está, ya guardé, ya guardé, ya guardé Qué bueno que tengo el autoguardado activado, güey Si no mames, güey No mames, no mames Aquí es campeadera loca, güey Guardé, ya guardé, ya guardé, ya guardé No mames, güey No mames, güey La matadera, güey Uuuh, aquí se puede hacer un parmeo bien intenso, güey No, aquí se puede farmear de manera bien intenso, güey Mierda ¿Qué pasa? más de una vez para quedar vacas sin balas unitas zonas está cabrón no pienso no está de huevos y yo esta zona está de huevos no son aviones un pinche difícil estas zonas si se va a ocupar una balacera güey pero cabroncísima lo malo que no tengo balas de pistola o sea lo que no tengo son pistolas aprovecha bien la habilidad bueno aquí yo tengo un scar güey pues espérame señores ya agarramos una buena scar un scar del fornite para ponernos acá vemos que esta mano está bien pinche difícil barra o bueno no 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 mames, güey, o sea, esta madre, esta madre, esta madre, esta madre está compleja más que todo, porque le hacen mucho daño, güey. Esta madre con lo despacito que hay que caminar aquí, güey. ¡Quemate, güey! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Quemate, güey! ¡Quemate, quemate, quemate! Se le quemaron las nalguitas al güey, por cabrón. Vamos a ver que ya acá, güey. Ya guardamos, vamos a ver que por aquí, porque esta zona está dura de explorar, está dura, güey. Ya bajamos. Ahí me va a regresar, qué pendejo, güey. No, chaviquín, enemigos, chaviquín, enemigos vienen, es mucho de las que se que están zombies. Tienen que prepararnos para comer, espérame. Pues esta madre, es una radioactiva, güey. Y no es que reciba poco daño, se recibe también un chingo de daño radioactivo, güey. No mames, está aquí en la matadera, está aquí en la matadera, güey. No, aunque me quede, aunque me quede sin balas, prefiero mejor sacarle a los elites, güey. Les voy a sacar mejor aunque me quede sin balas, güey. Mejor aquí, güey. Aunque me quede sin balas, güey. No mames, esto es de walking dead a la verga. No mames, ¿quién salió ahí, güey? No mames, ¿quién viene? Es Bob, güey. No mames. No, es Bob. Ese jefe me devuelve todo, así que no me voy a enfrentar contra él, güey. Así que mejor no. No mames, así que mejor yo con ese güey no me llevo, güey. Un corredor, güey. Ah, cágate. No mames. Muerte. Otro corredor, no mames, güey. O sea, no me preocupa que tanto que sean zombies, güey. O sea, no me preocupan tanto. El problema es que te orillan. Otro gran chance de moverte, güey. Vamos, que lo compeste de su madre está. Es que hay mucho elite, güey. Y no quiero desperdiciarlos, güey. Son demasiados elites, demasiado buenos para perderlos, güey. Así que espérenmete qué pasa. Ya llegamos hasta el final, señores. pero esta madre me van a matar vamos a tener un Ditol porque ahorita se va a poner esto bien por esto les decía el clon no aguanta nada la guardamos aquí pues matarás de un golpe pero también hay que matar a ti de uno ya llegamos hasta aquí se guarda solito no veo ni un jefe no veo ningún jefe zombie como esta madre se va a poner bien hardcore espérenme que vamos a ponernos la ropa buena quita, 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 quita señores primero el clon wey porque si no aquí nos van a partir toda la madre la luz vamos a Álvaro isée no 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 Sabía que Mierda, mierda, me explotó esa mamada Como hablo de meterle lanzallamas es que si me explota estoy muerto Esta madre va a estar super hardcore Vámonos weis, esta madre está super hardcore Bueno, hay que guardar aquí El problema es que una vez empiecen a atacar, empiecen a atacar todos Vienes un problemón, wey, aquí Los revenas no reviven, wey, pero aún así, wey, están los reveladores, no reviven, wey O aparentemente no reviven No mames, wey Me maté yo solo, tiene espina Entonces vamos a comenzar otra vez Ahí está No mames Ahí está, guardamos Mierda, me morí, wey Mierda, me morí, wey Es Lili Es Lili la jefa, güey Madios Pinche voz asqueroso, güey No mames, aquí está bien bueno Aquí está bien, aquí está bien bueno Pero para poner zombies, güey Vámonos, güey, a la chingada Vámonos, güey Me han matado como 500 mil veces Eso sí, güey, la cosechadora de almas No mucho, pero eso sí, güey Lo que es ladrón de corazón ha estado Bufiándose Pero como nunca antes Ah, señores, me tocó otro jefe, pero lo bueno es que Ya lo vamos a matar, güey Mierda, casi me explota esa madre en la cara Está arriba, ese cabrón, no mames Dale, dale, explota, pendejo Explota, pendejo Explota, pendejo Toma Ahí está, güey Puro dinerino, güey ¿Puedo ver, señores? Que nos dan un lado acá en privado, acá, güey Vamos a alimentarnos No mames, Sancho Clos, güey Mata 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 Santa 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 ¿Qué pedo con Papá Noel, güey? Te creíste poderoso Pero yo lo fui más Yo fui más poderoso Vamos a ver que nos dejó por acá El Papá Noel Hay que decirlo, si vas a farmear el casco este Que tengo yo ahorita A ver, para resumirlos Les voy a decir, este casquito que tengo yo Este casco que tengo ahorita, vean Este casco que tengo yo ahorita, este Vean lo que dice Si atacas a un aliado bajo el control mental Elimina los efectos dañinos Aparte, dice aquí Aumenta el daño elemental Permanentemente, un 0.33% Y se derrotan Enemigos, demonios O muertos vivientes Una cosa Los demonios valen por dos Porque revienen dos veces Así que básicamente Aquí puedes llenar esta habilidad Al 100% la puedes tener Seguramente en unas 2 o 3 horas Tengas esta madre al 100% Por eso me la estoy llevando Ya tengo más carga Seguramente me dejen Miren Cuántos vamos Mierda Aquí está la salida, güey Mierda Esta señora está ahí en hardcore esta madre Por esto les decía Las pastillas de Torme la gasto cada rato, güey Error, no se puede entrar Eso sí Aquí me voy bien cargado, güey Y ya está la salida, 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 güey Ya está, ya se puede entrar a la puerta Ya se puede entrar No te pases de mamón Trae, ah, también se puede ocultar Hay otro jefe oculto, no mames Vamos a enseñar esta maestra bien hardcore No mames Me mató culerísimamente este güey Déjame entrar No me voy a dejar entrar hasta que acabe el ataque Espéreme que te me voy a chingar Mierda Es que no lo puede matar, güey Ah, qué asco, güey Bueno, le queda poca vida Se murió el imbécil ya, güey Ah, masas mamón, güey No mames, güey Este cabrón tiene varias vidas, güey Tiene varias vidas, güey No mames, güey No mames, güey Si me dijo ir a mí el John del hambriento Ah, se buggeó, no mames, güey Como se guardó la partida A la hora que me mató Se guardó la partida, güey Se buggeó el güey Ya no me Ya no me dejaron volver a pelear contra él Ah, se buggeó la pelea Supongo que si me vuelvo a meter Me va a volver a aparecer, ¿no? No, ya no aparece, güey Así que me perdí su recompensa Porque resulta que se buggeó la pelea Bueno, en fin, señores Vámonos, señores Hasta luego Bye Salimos de ahí Está bien hardcore esta misión, güey Se buggeó al final, güey ¿Eh, señores? No hay más que decir Hasta luego Bye